Pero en el puente internacional Simón Bolívar, también en frontera con Colombia, se presentaron disturbios más temprano por parte de la oposición venezolana. Allí está Mariana Mata Dugarte y nos amplía la información. Adelante. Una de las personas que a esta hora sintonizan venezolana de televisión, nosotros transmitimos desde el puente internacional Simón Bolívar, ubicado en la frontera del estado Táchira, puente que conecta nuestro país con la hermana República de Colombia. En estos momentos, grupos violentos opositores que se encuentran en suelo venezolano porque pasaron el puesto de migración colombiana que se encuentra en la frontera, desde tempranas horas han estado agitando y provocando a los efectivos que se encuentran custodiando esta zona. Han estado agrediendo al pueblo que también se ha apostado en esta zona en defensa de la paz con piedras, objetos contundentes. En estos momentos podemos ver como un ciudadano militante de la revolución ha sido agredido por estas personas que se encuentran en este sector de la frontera. Es importante destacar que el día de ayer la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, había anunciado el cierre de la frontera por las constantes amenazas que se habían recibido a lo largo de estos días en contra de nuestro país. Pese a esto, desde tempranas horas de la mañana pudimos escuchar a través de declaraciones de Freddy Bernal que dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana desertaron e ingresaron dos tanquetas a suelo colombiano a través de este mismo puente. También podemos destacar que el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, también anunciaba más temprano a través de un contacto telefónico, que esto se trataba de falsos positivos que intentan, pues esto es lo que intenta posicionar sectores opositores de nuestro país en apoyo a la derecha internacional. También se han desarrollado distintas situaciones irregulares por parte de sectores opositores acá en este puente, más temprano en la aduana principal de San Antonio. Otro grupo de opositores también trataron de tumbar un escudo de la Guardia Nacional que se encontraba ahí protegiendo toda esta zona. Intentaron pasar a este puente Simón Bolivar generando una situación de tensión, agrediendo al pueblo venezolano con piedras y objetos contundentes. Es parte del reporte que nosotros podemos aportar a esta hora. Es importante destacar que los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional y los distintos entes de seguridad se encuentran custodiando toda esta zona para resguardar al pueblo venezolano y procurar mantener el orden en esta zona. Pese a las distintas amenazas que se han recibido durante el día de que intentan ingresar una supuesta ayuda humanitaria. Trataron de hacerlo por este puente, también tratan de hacerlo por el puente binacional Tienditas en Ureña. Ese es el aporte que nosotros podemos dar a esta hora. Podemos ver cómo un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana ha sido herido con estas agresiones que se han recibido acá en el puente internacional Simón Bolívar. Desde tempranas horas les recordamos que el pueblo opositor ha estado provocando los efectivos de seguridad que se encuentran custodiando esta zona. Una vez que el día de ayer ya se anunció el cierre de la frontera por parte del gobierno nacional para evitar situaciones irregulares ya que se habían recibido constantes amenazas durante toda esta semana. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos al pase del estudio venezolano de televisión. Adelante.